Venturas bellas. Quizás sube entre burbujas hasta una nave espacial. ¡Mira! O a un árbol de gran tamaño. O te sorprende en el baño. O corra autos de carrera. Para cualquier aventura este cerdito te espera. Ven a jugar conmigo en Sea Bivis. Diviértete junto a Weebly en sus fantásticas aventuras. Las aventuras de Weebly. De lunes a viernes, en tiempo de despertar. ¡Lanza la diversión con los personajes de Angry Birds, la película, en tu cajita feliz! ¡Hacer deporte! ¡Qué divertido! ¡Mike, escondamos los helados! ¡Qué buena broma! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Hey, Mike! ¡Nos engañaron! Disfruta los sabores de otro mundo con el exquisito helado de otro mundo. Pils y Bab. Solo sabores. Mike, eres de verdad... ¿Un heladito? Ir, venir, ir, venir, pedir. Ir, venir, ir, venir, ir, venir. ¡Solo 70 pesos! Es increíble, no es posible, pero es verdad. Llegó Uber One, la única membresía con descuentos para ir, venir y pedir por solo 70 pesos. Esta carta no tiene ningún deseo. ¡Sofi! Ya casi es hora. Martín, ¿vas a seguir con eso de tus amigos duendes? Entiende, ya tengo siete. ¿Y qué fue eso? Sufí, ¿qué está pasando? Llegaron los duendes mágicos. Martín, los duendes no existen. Los vuelvo a caer en tus ramas. Después de hacer todo, pereces hacer nada con una refrescante Canada Dry y Monzo Acero. Más, más, más sustancia. Más, más, más. Más sopa, mamá, más sopa, mi amor. Más, más, más. Más besos para mí. Más, más, más. Mucho más cariño para mamá con Doña Agusta. Todos tus platos quedarán mucho más, más, más ricos. Con Doña Agusta, tu sopa gusta más. Como gusta, como gusta, Doña Agusta. Ponle a tu menestra el nuevo sabor tocino. Vamos todos a divertirnos en un mundo mágico. Podemos jugar en la nieve y alcanzar el arco iris. Podemos viajar al espacio y hacer muchos amigos. Hola. Tendremos muchas aventuras con Isaac y su hermanito. Amigos. Baby Jake. Todos los días en tiempo de despertar. Por si vivís. ¿Estás viendo Zoológico 64? Y a continuación... Guéybulú. ¿Cómo empezamos yo?